Bienvenidos a su programa Vidas que Educan, un escenario de reflexión. Bueno, hace algún tiempo un amigo mío me dijo que deberíamos completar el título de este programa y debería decir, me dijo, Vidas que Educan e Inspiran. Sí, porque es un escenario para la inspiración, para la reflexión. Nosotros escuchamos, miramos cómo Dios ha conducido a diferentes personas y les ha dado una gran visión de servicio. Además, Vidas que Educan se ha convertido en un escenario internacional. Hoy tengo para ustedes una invitada muy especial. Ella habla con mucho entusiasmo, ha venido de muy lejanas tierras. Quiero que hoy conozcamos un poco más de la vida, la entrega y la visión de Camila. Sigan con nosotros. Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros. Quiero presentarles a Camila. ¿Cuál es tu apellido, Camila? Mi apellido es Sultánava. Sultánava. Y tienes un vestido muy hermoso, me imagino que es propio de tu país. Sí. ¿Quieres ponerte en pie para que nuestros amigos aprecien este hermoso vestido? Gracias. ¿De qué país? De país Tayikistán. Tayikistán. Sí. Dime, ¿con qué países tiene frontera Tayikistán? Mi país tiene frontera con Uzbekistán. Uzbekistán, sí, muy bien. Con Kyrgyzstán, al norte. Ajá. Con China. China, muy bien. China y al sur tiene frontera con Afganistán. Con Afganistán. ¿Y qué idioma hablan en tu país? En mi país hablan dos idiomas. El primer idioma es ruso, por ser ex Unión Soviética. Ajá. Y el otro idioma es Tayiko. Y digamos en el hogar, cuando los niños, en el hogar, en la intimidad del hogar, ¿qué hablan? La mayoría hablan Tayiko. ¿Tayiko? Ajá. La mayoría. ¿Tú hablas Tayiko? Lo entiendo. Pero para hablar, no soy muy buena. No eres muy buena para hablar. Toda tu educación, tu formación fue en el idioma ruso. Sí, porque mi mamá es rusa. ¿Y el idioma Tayiko, a cuál se parece? ¿Se parece al ruso? No, no tiene nada que ver con ruso. Se parece más al perso. Al persa. Ajá, sí. Entonces, ¿tiene mucha relación con el país de Afganistán? Sí, mucha relación con Irán. Con Irán también. Ajá, sí. Así que, digamos, si un iraní está hablando en su idioma, ¿puedes entender bastante? Sí, sí, se entiende. Sí, pueden platicar. ¿Ah, sí? Se puede platicar. Se entiende totalmente todo. Porque el Tayiko es el idioma más corriente. Es decir, los que hablan, los que son de Irán, se escuchan más como de literatura. Ajá. Entonces, esto es más educado, nosotros decimos. El Tayiko es más corriente. Pero sí se entiende. ¿Y el afgano? Afgano igual. Igual se entiende bastante. Ajá, afgano y iraní se parecen, o sea, hablan igual. Igual. Los Tayikos hablan así, un poquito corriente. Oye, cuéntame, cuéntame de tu país. Ajá. ¿Costas? No tienen costas. No, no tenemos. ¿Montañas? Mi país, o sea, 94% son montañas. Son montañas. Son montañas. Es decir, los pueblos, las aldeas, ciudades, ¿están sobre montañas? Sí. Por ejemplo, yo vivo en la capital. La capital está en como un hueco. Sí, ¿cuál es la capital? Dushambé. Dushambé. Significa lunes. ¿Significa lunes? Sí, significa lunes. ¿Tienes idea por qué le pusieron así? Sí, porque antes en mi país había como un bazar. Bazar significa donde hay muchos mercados, donde se venden todo. Ajá. Entonces, era siempre los días lunes. Los lunes. Y de ahí, pues, empezaron a decir que... Es decir, los lunes se congregaban, tipo tianguis que tenemos aquí en México. Se congregaban a vender y ahí se fue construyendo la ciudad. Sí. Y dijeron, pues, es la ciudad de lunes. Sí, de lunes. Así que todos dicen lunes. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano menor. Un hermano menor. ¿Tus papás son de allí, de Tayikistán? Sí. Mi mamá es rusa y mi papá es tajico. Ajá. ¿Se conocieron allí en Tayikistán? Sí. Como antes era Unión Soviética, toda mi familia vivía allá en Tayikistán. Y cuando se dividió, mi familia decidió quedarse porque tenían casa, trabajo y no se fueron a Rusia y se quedaron. Y mi mamá conoció a mi papá allá en Tayikistán. Ah, muy bien. ¿Y en qué trabajan tus papás? Mi mamá. ¿Cuál es su formación? Sí, mi mamá, ella, mi mamá estudió para ser misionera. Mi mamá estudió un año de escuela misionera. Ajá. Y es masajista, hace masajes. ¿Ah, sí? Sí, y mi papá falleció. ¿Oh, sí? Ajá. Así que viven con tu mamá y con tu hermano. Y tu hermano, ¿cuántos años tiene? Mi hermano tiene 15 años. ¿Y qué? ¿Ya entró a estudiar a la universidad? No, está. Todavía no está en la preparatoria, me imagino. Está en la secundaria. En la secundaria. Sí. ¿Cuántos años de estudios son allá, digamos, en primaria y secundaria? ¿Cuántos son? ¿Nueve años? Ajá, sí. En mi país es comenzar a sonar desde el 1 al 11. Del 1 al 11. Ajá, sí. Pues más o menos se parece a esta. Del 1 al 4 es primaria, del 5 hasta el 9 es secundaria y del 9 al 11 es preparatoria. Y ya entonces pueden comenzar estudios universitarios. ¿En dónde estudiaste toda tu formación fue en Tayikistán? Sí, toda la formación. Primaria, es decir, los 11. Los 11 años estudié en la escuela del gobierno. En la escuela del gobierno. Y dime, ¿tu mamá es adventista? Mi mamá sí es adventista. Mi mamá se bautizó en 2002. Se bautizó. ¿Y cómo conoció el mensaje adventista? ¿Cómo conoció la iglesia adventista tu mamá? Mi mamá antes iba a la iglesia bautista con mis abuelos. Todos iban a la iglesia bautista. Y un día nosotros teníamos un vecino, era amigo de mi mamá. Le invitó a la iglesia adventista. Es que la iglesia, o sea, nuestra iglesia está como a 5 minutos de mi casa. Está muy cerca. Entonces le invitó a un programa de jóvenes. Entonces mi mamá fue y le gustó mucho. Le pareció muy bien. Dijo, quiero ir a esta iglesia. Y desde ahí empezó, sí, había un llamado y mi mamá recibió ese llamado y se bautizó. Sí, y entonces ustedes la acompañaron y así, ¿tú también te bautizaste? Ah, no. ¿No? No. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Mi mamá cuando se bautizó, yo no iba con ella. Yo iba con mi abuelo a la iglesia bautista. Así que tus abuelos tienen esa tradición protestante bautista. ¿Los padres de tus abuelos también? Sí. También. Es decir, hay una larga tradición bautista en tu casa. Entonces mi mamá iba a la iglesia adventista y yo bautista. Pero a veces mi mamá me llevaba a la iglesia adventista. Los sábados iba con mi mamá y los domingos con mi abuelo. Sí. ¿Y a qué edad te bautizaste? Me bautizaba a los 16 años. A los 16 años. En la iglesia adventista. Sí. Y tuviste una... ¿Sientes que tú por ti misma aprendiste del estudio de la Biblia y de Cristo y de su promesa de su segunda venida? La verdad, cuando yo iba a la iglesia bautista, a mí me gustaba mucho estar allá. Claro. Me gustaba tanto porque como... Cuando mi mamá... Mi mamá se casó otra vez. Ajá. Entonces, mi padrastro es musulmán. Ajá. Entonces nosotros cuando íbamos a la iglesia, mis amigos, como son musulmanes, serían de mí. Me decían que tú eres traidora, ¿por qué vas a la iglesia? Uh. No puedes ir. O sea, tú tienes que orar, tienes que orar a Allah. O sea, no puedes hacer Mohammed, ¿no? Y yo me sentía tan mal y yo decía, pero yo quiero ir a la iglesia. Oye, tienes una experiencia muy interesante de la forma en que te comprometiste con Cristo. Vamos a regresar en unos momentos para seguir escuchando la experiencia de Camila. No se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a seguir platicando con Camila. Y entonces tuviste un entorno, un ambiente un poco difícil cuando aceptaste el evangelio, vamos a decir, el grupo, tus amigos alrededor de ti. Y luego, ¿cómo hiciste? Y como no tenía amigos afuera, y yo tenía amigos en la iglesia bautista, y yo siempre iba a la iglesia bautista, me gustaba, me encantaba. Y un día mi mamá me dice, Camila, leí en la Biblia, y ahí dice que no puedes servir a dos dioses. Tienes que elegir a qué iglesia vas a ir. O vas a ir conmigo, o vas a ir con tu abuelo. Yo me acuerdo que ese día lloré tanto, porque yo no quería dejar la iglesia bautista. Claro. Porque tenía todos mis amigos. Pero como era mi mamá, dije, no quiero dejar a mi mamá. O sea, mi mamá no la amo, ¿no? ¿Cómo la voy a dejar? Entonces decidí ir a la iglesia adventista. Ahí a mí me encantó más, porque ahí había conquistadores. Ah, ¿sí? Conquistadores, y yo encantada, porque hacíamos actividades y todo eso. Y dije, me gusta más aquí. ¿Te gustó el grupo de los conquistadores? Adventistas, sí. Te llamó la atención, y seguiste estudiando la Biblia. Sí. Comprendiste acerca del día de reposo, y de las señales de la segunda venida de Cristo, y la promesa. Porque nos llamamos adventistas del séptimo día. Adventistas porque esperamos que se cumpla la promesa y Cristo regrese. Y del séptimo día porque guardamos el sábado. Así es. Y ahora, ¿cómo supiste en esas circunstancias de Montemorelos? Tan lejos que está México. Sí, verdad. Imagínate. Yo, cuando estaba en la preparatoria, el pastor de mi iglesia me dijo, Camila, ¿qué planes tienes cuando terminas la carrera? O sea, la preparatoria. Dije, tengo planes de irme a Rusia. Yo tenía ciertos problemas con el sábado en la escuela. Entonces, dije, quiero estudiar en una universidad adventista para poder no tener problemas con el sábado. Y quería ir a Rusia o a Ucrania. A la universidad adventista que hay allí cerca de Moscú, en Saotsky. En Saotsky. O a la universidad adventista que está cerca de Kiev, en Ucrania. En Bucha. En Bucha. Entonces, ¿a cualquiera de las dos querías ir? Sí, quería ir. Pero mi pastor me dice, pero Camila, hay una propuesta de ir a Argentina, ¿no? Y yo feliz Argentina porque uno cuando dice que es otro continente, se emociona más, ¿no? Te gusta la aventura. Sí, sí. Y me emocioné demasiado. Y yo estaba en el primer año de preparatoria. Y cuando terminé, cuando estaba por terminar el último año, me acerqué con él para pedir qué tengo que hacer, mis documentos. Entonces, me dijo, Camila, lo siento, pero pues ya no hay lugares. Me desanimé. Me desanimé mucho porque como me emocioné tanto y luego... Tenía esa expectativa, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, voy a ir a Bucha. O sea, voy a Ucrania mejor, ¿no? Y tengo un amigo que es de Ucrania. Es el director, era el director de nuestra unión de ADRA. Y me dijo, oye, Camila, ¿cuándo vas a ir a México? Y yo, ¿México? Dije, tal vez hay que ir con México, con Argentina, ¿no? Me dice, sí, sí. Y dice, hay dos lugares para ir a México. O sea, hace, dice, un mes se fueron cuatro muchachos. Y ahí todavía había dos lugares para ir y yo, oh, México, ¿no? Y cómo se imagina uno... ¿Te pusiste a buscar enseguida en el mapa? Sí. México, o sea, playa, no, nopales, todo lo que piensa uno cuando escucha México. Claro, claro. Sí, la verdad, me emocioné demasiado. Así supiste. Así supe, de Montemaral. ¿Cuánto tiempo te preparaste para venir? ¿Cuánto tiempo? Yo empecé a hacer mis documentos en marzo. Ajá. Y hasta octubre estaba haciendo mis documentos porque tenía un problema. Porque como soy de Tajikistán, la Embajada de México está en Irán. Ah, ok. Pero no puede ir a Irán por ser soltera. Ajá. Porque cuando solteras van, las pueden robar, ¿no? Claro, claro. Y me dijo, no vas a ir a Irán porque te van a robar, ¿no? Muy bien. Entonces, hablamos a Moscú, a la Embajada de México que está en Moscú y dijimos que si podemos ir. Me dijeron que no. Uh. Y la verdad, fue la última vez cuando lloré, toda la noche, todo el día lloré porque dije, Dios, ¿por qué? ¿Y dónde los arreglaste? Ah, luego Freddy Alvarado. Freddy Alvarado habló otra vez a Moscú, a la Embajada y no sé qué les dijo, pero me dijeron que la última vez podemos ir. Sí, Freddy Alvarado es un mexicano que está de misionero allá. En esa zona de, en esa zona de, de, de Asia, ¿no? Uh-huh. Ahora, eh, ¿cuándo comenzaste a estudiar español? En cuanto supiste que venías para México, ¿ya comenzaste a buscar algunas palabras en español? Sí, claro, claro. Empezaste a ver el poligloto ahí en español, escuchando, viendo todas las palabras. Pero yo estudiaba el español, uh, castellano, así voz. Sí, sí, al estilo español. Ajá, sí. Pero cuando vine acá, no usan esto. Y yo, ay, ¿por qué? Porque yo aprendí así. Ahora tienes que aprender el español mexicano. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender para empezar a comunicarte en, en, en el español? Aquí. La verdad, en seis meses uno ya puede entender, cuando hay una conversación así fácil de, ¿cómo estás? Pues cuéntame. En seis meses. Pero aprender así de hablar el español es un año. Un año. Un año. Ya, ya, ya después de un año estabas en clase perfectamente entendiendo todo. ¿Qué estás estudiando, Camila? Estoy estudiando Administración de Empresas. Administración de Empresas, sí. ¿En qué año, en qué año vas? En tercero. En tercer año. Te falta un año. En el 2021, en mayo del 2021 vas a graduar. Sí, en el 2020. El 2020, sí, en mayo del 2020. Oye, Camila, y dime, ¿qué desafíos encontraste al llegar a un lugar tan lejano de tu hogar, a otro país, a otro entorno, con otro idioma? ¿Cuál fue tu mayor desafío? Lo difícil para mí fue, es adaptarme aquí, porque yo siempre estaba con mi mamá, ¿no? Estaba con él y cuando vine no tenía a nadie. No tenía a nadie y la verdad fue difícil porque yo no podía hablar. Quería decir porque la verdad son una persona, a mí me encanta hablar. Entonces, cuando llegué y no podía hablar y fue diciendo, ¿por qué? Me han quitado mi vida. Sí, entonces fue muy difícil que no podía comunicarme con las personas. Llegaba al comedor y pedía, ah, ah, y a veces decía, ah, papi, 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 no, así, ¿no? Y fue muy así, para mí frustrante porque yo no podía hablar con las personas. Yo quería conocer, sí, yo quería conocer todo, pero por falta de hablar el español no podía, se me hacía muy difícil. La cultura. En mi país mujeres no saludan con un beso al hombre. Y aquí es así, ¿no? Hola, amiga. Y yo, ay, no, para mí fue, no me respete el hombre. Fue falta de respeto para mí. Yo sentía que, ¿por qué lo hacen, no? Sí. Pero con el tiempo uno está, o sea, uno aprende, ¿no? Claro. Con el tiempo empieza a entender que es la parte de cultura mexicana. Claro, claro. Así se hace. Y ya, no es así de que ahora veo y saludo así, pero a veces lo puedo hacer. Tú eres una persona muy expresiva. O sea, el ciudadano, el ciudadano promedio de tu país también así es muy expresivo. No. Tú eres, tú eres, digamos, muy, muy especial en el país donde estás. Sí. Y, ¿cómo te gustó la comida mexicana? La comida. Yo me acuerdo cuando llegué, casi no comía. ¿No? Porque en el comedor para mí todo picaba. Todo lo que daba para mí era picante. A veces salía del desayuno y decía, mamá, no desayuné. Yo iba a la panadería y compraba pan porque para mí era picante. Vamos a hablar de la comida y de tu adaptación a Montemorelos, a México, después de unos momentos. No se vayan, quédense con nosotros. Seguimos con Camila. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, muy picante. Ahora dime, ¿en qué consiste fundamentalmente la comida en tu país? Consiste, comen mucho pan. Mucho pan. Mucho pan y arroz. Arroz. Es lo que se come casi todos los días. Entonces, cuando llegaste aquí, te pareció muy picante. Sí. ¿Y ya te acostumbraste? Ya, más o menos. Sí. Más o menos como picante. Y ya comes de la comida que hay aquí, muy bien, la disfrutas. Sí, como todo. Como todo lo que dan. A mí me encanta la comida mexicana. Es múrica. Múrica. Ah, muy bien. Hay una comida que no comes mole. Eso no ha sorprendido todavía. Bueno, esperamos que pronto aprendas. Así que vas a estar graduando para mayo del próximo año. Tu carrera de administración. Es administración de empresas o administración de negocios internacionales. Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Siempre tuviste una orientación por el área de administración? Sí. Y cuando termines, ¿qué es tu visión? ¿Cuáles son tus sueños de servicio como profesional, Camila? Yo me acuerdo cuando yo estaba el último año en mi país, llegaron unos misioneros a mi país. Un pastor con su esposo, son de Ucrania. Y cuando los vi, la pasión que tienen para servir, yo dije, yo también quiero estar así. Yo quiero casarme con un pastor. ¿Ah, sí? Y quiero servir como ellos. A mí me motivaron mucho ellos. Servir a Dios en la iglesia. Y eso quieres hacer. Es decir, tú dijiste, yo quiero casarme con un pastor. Sí. ¿Y cómo vas con esas ilusiones? Ya tengo un pastor. Ah, sí. Tienes un novio que es pastor. Ajá. Entiendo que antes de estudiar teología, tu novio había estudiado música, me parece, ¿verdad? Sí, estudió música. Casi me puedo acordar de un concierto de piano de él. Es muy buen pianista. Sí. Y luego estudió teología. Entonces, estás en una relación ya de noviazgo con él. Sí. Y tus planes son servir a donde Dios te lleve. ¿Nosotros? Sí. Queremos ir a servir a Tayikistán. Sí. ¿Y él y tu novio están muy de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. A veras, ¿quieres ir a servir a Tayikistán? Sí, queremos ir a servir allá. En esa área, ¿qué es lo que se puede establecer como centros de influencia? ¿Qué tipos de centros de influencia pueden establecerse en Tayikistán para compartir el Evangelio? Música. ¿Música? Es lo que ahí se necesita mucho. Porque nosotros, como en la iglesia, o sea, en mi país no está desarrollada la música. Entonces, nosotros queremos abrir música y hacer también, abrir el Instituto de Idiomas. Ah, sí. Dime, cuando cantan, cuando desarrollan la música, ¿con qué instrumentos? Dime algunos instrumentos. Ah, ¿en la iglesia? En tu país, no, en tu país. En mi país hay como un tipo de, no es guitarra, pero como hay una... Se parece a la guitarra, tiene cuerdas. Tiene tres cuerdas. Tres cuerdas. Ajá. Y con eso acompañan mucho la música. ¿Qué más? Sí, con eso, piano. Piano. Ajá. También, violín. Con la influencia de la Unión Soviética no hubo mucho desarrollo musical, de conservatorios, de escuelas de música. Antes sí, antes sí, pero ahora ya... No tienen. Y en la iglesia, en la iglesia puedes encontrar muchas personas que toquen el piano para acompañar No, es que en mi iglesia todos son pistas, no hay nadie que toque el piano. Así, ¿tú crees que si establecen en Tayikistán un conservatorio, van a poder establecer un centro de influencia y comenzar a tener relaciones con las personas? Sí. Y cuando hablamos del Instituto de Idiomas, ¿a qué te refieres? ¿Enseñar qué? Español. Español. Sí. ¿Y tú crees que en Tayikistán hay interés por el español? ¿Por qué puede haber interés por el español? Es que casi todo el mundo habla el español, o sea, la mitad del mundo, toda Latinoamérica habla español. Entonces, en mi país hay muchas personas que quieren aprender español, pero no hay maestros que les enseñen. Tengo muchos amigos que tienen muchos deseos de aprender el español y me dicen, ¿verdad, dinos algo en español? Sí. Sí. ¿En tu estancia aquí en Montemorelos has tenido oportunidad de visitar otros lugares de México? Sí, he estado en la Ciudad de México. Ajá. ¿Y qué? ¿Haciendo qué? ¿Visitando? Sí, visitando, he ido con la escuela a unos congresos que había y también visitar. Nada más a la Ciudad de México has ido fuera de Montemorelos. Sí. Y aquí Montemorelos te ofrece un ambiente muy internacional, porque hay estudiantes de muy diversos países. ¿Cómo te has sentido con esa influencia? ¿Has pensado en ir a otro país que no sea Tayikistán? Sí, claro. ¿Sí? Nosotros, lo primero que queremos hacer es ir a Tayikistán, ¿no? Ajá. Porque nosotros, como es mi país, yo quiero ayudar en lo que pueda. Pero nosotros, si Dios nos quiere mandar a otro lado, vamos a subir allá. ¿Estás lista para ir? Sí, sí, claro. Dime, ¿muchos jóvenes adventistas? No, en mi país no. Dime, ¿los jóvenes qué hacen? ¿Qué oportunidades tienen en la vida religiosa los jóvenes en Tayikistán? La verdad, casi no tienen nada. Porque ellos, por ejemplo, cuando ellos son adventistas, van a la iglesia, tienen problemas con el trabajo. Muchos jóvenes dejan de ir a la iglesia porque los sábados tienen que trabajar. Claro. En la iglesia no tenemos proyectos, no tenemos ADRA para que ellos puedan participar allá. Entonces, como que tienen miedo de ir a la iglesia y ellos porque los amigos los van a dejar hablar, ¿no? Claro. Entonces, como que tienen mucho miedo, no están seguros. En otra iglesia, como la bautista, otra iglesia protestante, también los jóvenes se enfrentan problemas. Sí, claro. Es decir, el joven promedio, digamos, el joven ciudadano de Tayikistán, el joven, ¿a qué se dedica? ¿Tiene entretenimientos? ¿Tiene vida recreativa, deportiva, vida religiosa? Ellos, como son todos musulmanes, cinco veces al día oran, van a mezquita. Y muchos muchachos no terminan preparatoria, se van a trabajar a Rusia. Ok. Como que así casi la mayoría de las personas de mi país se van a otros, a Rusia para trabajar y así sostener a sus familias. Y continúan así su desarrollo, ¿no? Sí, así toda la vida. Fuera del país. Entonces, tú piensas que siendo ustedes jóvenes, quieren tener un programa para ayudar a los jóvenes, para atraer a los jóvenes, para ayudarlos en su compromiso con Cristo. Aquí en la universidad, mientras estudias, dime, ¿qué actividades religiosas de crecimiento espiritual te gustan, te han ayudado? Lo primero, el primer año que llegué, la verdad tenía miedo, tenía miedo de, no sabía, si me meto a guías mayores no voy a entender, entonces estaba preocupada. Pero me metí, me metí a guías mayores, me encantó. Guías mayores, porque ahí aprendí muchas cosas de lo que yo puedo hacer en mi país. Ahora dije, eso lo estoy aprendiendo para llevar a otras partes. Claro. La experiencia que voy a tener. Luego, a mí me metieron a ser tesorera en YAM, servir. Estamos hablando de un club que promueve el servicio misionero. Sí. Luego dije, quiero ser maestra, maestra de niños. ¿Ah, sí? Y soy maestra de la escuela de sabática con los niños ahí. Ah, te metiste también ahí. Sí. Entonces, yo veo que tú has aprovechado muchas oportunidades que ofrece el escenario universitario. Así es. Todo eso te va a servir en tu desarrollo. Todos esos son herramientas que ahora vas a utilizar cuando le sirvas a los jóvenes y a los niños en Tayikistán. Sí. Pues has tenido una gran experiencia, Camila. Evidentemente, Dios tiene un plan especial para ti. Te voy a hacer diez preguntas. ¿Está bien? Sí, claro. Me las contestas así rápido, Camila. ¿Dios es primero, segundo o tercero en tu vida? Primero. ¿Título de un buen libro? De los Efeitos Límites. ¿Cuál es tu palabra favorita? Nunca te rindes. ¿Quieres reír o llorar? ¿Qué prefieres? ¿Reír o llorar? Reír. ¿Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? Gracias. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Alumno. ¿Cuál es tu materia favorita? Administración de la producción. ¿Y cuál es la que no es favorita? Ah, no puedo decir. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué crees que es lo que en este momento le puedes enseñar a otros? ¿Qué puedo enseñar a otros? Sí. Mi experiencia de vida. Muy bien, que es de consagración a Dios. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros en Vidas que Educan. Sí. Muchas gracias, queridos amigos. Excelente, Camila. ¿No les pareció? Qué muchacha, qué visión, qué seguridad de que Dios la conduce. Una lección importante que nos enseña Camila es que cuando las cosas no salen como nosotros estamos pensando que salgan, pues no hay que desanimarnos, porque Dios sin duda tiene un camino que el que nosotros escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. No olviden enviar sus comentarios para que ustedes participen con su experiencia en la dirección que tenemos en la pantalla. Y recuerden, las vidas que educan no se desesperan, esperan en Dios, aceptan el llamado para servirle, aceptan el llamado para servirle en cualquier lugar, porque saben que las vidas que educan trascienden por la eternidad. Gracias. 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 Gracias.